Hola, 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 ¿dónde vamos? Para el Florismo, ¿y qué es eso? Pues no sé, un mercado flotante, un mercado flotante, ah, ¿por qué? Y para la audiencia que no sabe inglés, ah, es cierto, pues nada, un mercado flotante en el puro español Claro, porque venden frutas, fresas, coquineros, algo que es este, ¿qué es lo que se llama? Miren el hotel ¿Ahí no hay monjes caminando? ¿Ahora no hay monjes por ahí? Sí, los alandeles